Buenas noches mi gente, andamos acá grabando en vivo desde Culiacán, Sinaloa, conservando ZL, el corrido de Chamel, para el primo, y vámonos Ahí le va el corrido, primo Se salió en la madrugada, las cuatro de la mañana, la poderosa lavada, del hincha supercargada Su destino es Durango, desde la Vega Nevada Apodado el Chamel, se la pasa bien alegre En Santiago, Papas, Quiaro, con la banda sinaloense Siempre lo verán bailando, con diferentes mujeres Lo miraran por la sierra, cuando llueve y cuando truena Se la pasa muy a gusto, y cenando con su abuela El Chamel subía a su troca, con rumbo a la carretera ¡Ámonos! Ahí le va, primo Me gustan las coliaderas, también las pelias de gallo Barrilitos, la cerveza, y el Chamel anda tomando También dos julio setenta, con dos damas a su lado Las carreras de caballo, las apuestas de palabras Empezando con su hermano, y el primo que no falta Que toque en el ayudante, y esa de la ahorita garza El Chamel al rato vuelve, ya se despide del terreno A trabajar se dirige, a ganarse los billetes Bendiciones de su madre, y un saludo pa' su gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!